hemos visto esta semana como el banco de japón alzaba a los tipos y los ponía en positivo después de muchísimo tiempo y a pesar de ello hemos visto como el yen ha perdido claramente posiciones frente al dólar norteamericano y la pregunta que te hago es qué es lo que ha pasado aquí el gráfico para que lo podamos bueno el yen está ahora atacando prácticamente la cota de 152 o muy cerquita esos son los máximos que ha alcanzado en 2022 no recuerdo mal y 2020 23 y 24 son máximos muy relevantes porque a partir de la cota de 150 no es un nivel exacto pero subiendo por encima de 150 desde el año 1997 el banco de japón tiene intervenir el par dólar yen comprando yenes vendiendo dólares y de esa manera intentando defender que no haya una depreciación excesiva de su moneda por un lado cuando el yen se debilita tanto pues te ayuda a las exportaciones lógicamente porque tus bienes los haces más competitivos pero también si también importas inflación porque todos los insumos que traes y más japón al ser una isla que depende mucho de materia prima externa pues te resulta más caro la reacción razonable habría sido pensar sube los tipos después de 17 años sin hacerlo el yen se va a fortalecer lo que ocurre es que el mensaje que lanza el gobernador hueda del banco central de japón es un mensaje muy dovis es decir efectivamente sube los tipos pero automáticamente toma el micrófono y las declaraciones que hace son no estamos seguros que la presión salarial del 5,3 por ciento que ha que han apalabrado los sindicatos el sindicato más grande de japón rengo sea la realidad que se vive en las empresas más pequeñas el consumidor japonés está muy débil no tenemos claro cuál es el tipo natural de tipo de interés que deberíamos tener a medio a largo plazo somos negativos o somos muy cautos con el crecimiento de nuestra economía y la economía global para los próximos trimestres es decir que cuando finalmente acaba de dar su su speech su conferencia básicamente los analistas se miran y dicen sí bueno ha reaccionado a una inflación salarial muy fuerte en este movimiento de tipos pero pero tal vez no vuelva a hacer nada en lo que queda de año o haga un último movimiento a finales de año con lo cual no da la sensación de que este es el inicio de un proceso como ha pasado en europa o eeuu tanto cuando es a la baja como es al alfa no esto parece un one off un movimiento y punto yo creo que va a depender mucho de cómo evolucione la inflación lógicamente sí sí la inflación salarial que es muy sticky es muy pegajosa empieza a generar un proceso de inflación más generalizado en japón probablemente veremos más de un movimiento y en ese caso el yen debería fortalecerse pero técnicamente tal y como habéis mostrado en el gráfico ahora el miedo es a una ruptura de 152 porque es una estructura triangular ese tipo de estructuras las proyectas y te salen objetivos mucho más elevados en términos del par dólar y el bueno creo que tiene un papelón el banco de japón a la hora de defender que no se deprecie más el yen y probablemente va a estar interviniendo yo no me extrañaría nada que en breve salga al mercado para defender esta cota que lleva en la que lleva defendiendo casi 30 años pues está la explicación que muchos de los clientes dije se hacía esa pregunta oye si se fijaba es cierto que muchas veces el análisis el análisis se hace sobre el dato y no se fija todo el mundo en lo que viene posteriormente no que fue esa prueba de prensa pero ahora ven el dato dice en subida de tipo de interés y sube el yen que está perdón sube el dólar frente al yen que está pasando aquí la pregunta que muchos hacían y te quería preguntar también tenemos el banco de inglaterra ya que estamos con el tema de divisas que podemos esperar del banco de inglaterra y también de la diva externa bueno los últimos datos de inflación han sido un poquito mejor de lo esperado eso le da pues cierta mangancha a bailey para ser algo más dovis el mercado está descontando creo que la primera bajada de tipos en agosto y una segunda bajada de tipos casi a finales de año lo cierto es que la economía de reino unido hace un año estaba muy muy débil pero los últimos pmi de servicios han sido mejores de lo esperado la parte de manufactura está bastante tocada en general en toda europa más en países como alemania pero también en reino unido pero la parte de servicios en reino unido está funcionando relativamente bien con lo cual como tiene mucho más peso en ciertos servicios que el sector manufacturero da la sensación de que la economía británica tal vez haya pasado ya su peor momento va a tener en cuenta eso bailey a la hora de no anticipar demasiadas bajadas no lo ha hecho paul paul acaba de ajustar del 1,4 al 2,1 el pib y aún así mantiene las bajadas de tipos tal vez bailey busque algo similar no yo creo que sobre el papel dos bajadas están más que cotizadas ya si en la rueda de prensa de hoy habla de más de dos bajadas es cuando podríamos tener pues una cierta debilidad adicional por parte de la libra realmente no está viendo grandes movimientos y miras euro libra lleva estancada en un rango lateral muy muy estrecho bastante tiempo no porque las situaciones que atravesaba en europa o la zona euro y reino unido eran muy similares tanto en términos de crecimiento como como por el problema de inflación aquí menos acuciante que en reino pero poco a poco nos están alcanzando por el lado de la libra contra el dólar tampoco espero grandes movimientos tendenciales la verdad creo que están estamos en rangos de fluctuación y hay que jugarlo de esa manera y no tanto buscar un gran ganador un gran perdedor entre las distintas divisas y y y y y y y